Música Mi nombre es Julio El Sogray, soy campeón argentino de la clase Laser, campeón sudamericano, subcampeón mundial, bronce en los Juegos Panamericanos, diploma olímpico y ahora mi esperanza es obtener la medalla de oro para los Juegos Olímpicos de 2012 de los años. La verdad que me siento muy cómodo arriba del barco y cada vez navego mejor. Mi esperanza es obtener la medalla de oro para los Juegos Olímpicos de 2012 de los años. Sería realmente algo increíble para Argentina y una satisfacción enorme para mí, ya que nunca antes la habíamos logrado en esta clase. La clase Laser es la más popular del mundo, la más competitiva por el nivel de exigencia que tiene, ya sea físico, estratégico, técnico. Compite en 45 países en los Juegos Olímpicos. Es muy parejo y el barco va a ser todo estándar y solamente es la destreza del hombre arriba que hace la diferencia. Música Y la satisfacción de la gente, bueno, es un reconocimiento al todo el gran esfuerzo que estoy haciendo hace muchísimos años. Lograr una medalla olímpica sería fantástico. No solamente para mí, sino para la gente que se emociona cada vez que voy afuera y logro un buen resultado. Música Necesitamos que su compañía se suma a nuestros proyectos y sea parte de nuestro equipo para ganar una medalla olímpica en Londres de 2012. Música